Con quien nunca nos vamos a juntar y donde nunca nos van a encontrar es en un barco con un narcotraficante, como hace el señor Feijó. Cuando cientos de jóvenes morían en Galicia por la droga, cuando las madres de Érguete enterraban a sus hijos, el señor Feijó se iba de vacaciones y se ponía cremita con un narcotraficante. España no se merece un presidente amigo de narcotraficantes. Por tanto, hoy aquí me gustaría decirle al señor Feijó que te vote Marcial Dorado, que te vote el narco del vote. Mire, señor Marín, claro que ha habido diálogo con otras fuerzas en el seno del Parlamento. Lo que no ha habido son declaraciones unilaterales de independencia. Eso pasaba con el Partido Popular y con Rajoy. Nosotros hemos llegado a acuerdos muy importantes con partidos que están en el Parlamento para subir el salario mínimo, usted votó en contra, para aprobar los ERTE, ustedes votaron en contra, para implantar el tope al gas, que ha permitido que las familias murcianas tengan una factura eléctrica de las más bajas de Europa, o para aprobar el ingreso mínimo vital, también votaron en contra. Y vamos a seguir haciéndolo. Yo sé, Nacho, que hay mucha gente que nos está viendo esta noche y que está preocupada por un clima que parece que se ha vuelto loco. En la región de Murcia se superaron ayer los 44 grados. El año pasado fue el más caluroso de la historia y el segundo más seco. En sumar, tenemos muy claro que hay que actuar ya, sin perder un minuto, y además hacerlo desde la esperanza y no desde el miedo. ¿Por qué la esperanza? La que al final mueve el futuro. La gente tiene que saber que en la región de Murcia tenemos el mayor yacimiento de energía limpia del mundo, que es el sol, es la energía fotovoltaica. Y que tenemos también a muchos jóvenes con talento que podrían impulsar esa industria y que quieren trabajar aquí. Tenemos, por tanto, que reorientar las inversiones de infraestructuras ruinosas, como era el aeropuerto sin aviones de Corvera, a las industrias de futuro. Fabricar aquí placas solares, producir baterías de coches eléctricos y, por supuesto, recuperar ecosistemas degradados, como es el Mar Menor. El reto es convertir el cambio climático, pasarlo de que pase a ser una amenaza, a ser una oportunidad que también genere empleo de calidad y genere oportunidades aquí, en la región de Murcia. El señor Marín se pone muy estupendo y dice que con el Mar Menor no se mercadea. La realidad es que ustedes, en la Asamblea Regional, ya han dado la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente a Vox. Y que a partir del 23 de julio ustedes van a pactar con Vox. Y una de las condiciones que les va a poner su socio, porque van a ser socios de gobierno, es eliminar la ley del Mar Menor. Y eso los murcianos y las murcianas lo van a ver. Preguntaba la representante de la extrema derecha al Congreso. En los últimos presupuestos generales llevamos una enmienda para que el tranvía llegara de una vez al barrio del Carmen, aquí en Murcia. Y que recibiera 20 millones de euros, que era lo mismo que se estaba poniendo para el tranvía en Palma de Mallorca. ¿Sabe qué ha votado cada uno de ustedes? Votaron los tres en contra. Luego nos llevamos las manos a la cabeza con los nudos, con el tráfico, pero aquí no se ha apostado por una movilidad sostenible. Eso lo ha defendido su mar. Mira, llegan unas nuevas elecciones y, como siempre, el Partido Popular vuelve con el agua para todos. Con el agua para todos que llevan engañando a la región de Murcia 30 años. Señor Marín, ¿sabe cuántas veces aparece la palabra trasvase en el programa del Partido Popular? No aparece ninguna vez. Mientras tanto, nadie habla de un elefante en la sala que se llama cambio climático y que va a hacer que cambie todo. ¿Cómo van a traernos ustedes agua cuando llueva poco, cuando se deseque el tajo? Nosotros lo decimos muy claro. Sí a un trasvase sostenible, cuando haya recursos. Cuando no haya recursos no se podrá. Pero, sobre todo, sí al agua desalada. Esa tiene que ser la industria del futuro. La única candidatura que dice con toda claridad para qué van a servir sus votos es sumar. Cada voto a sumar va a servir para revalidar el gobierno de coalición progresista. Cada voto a sumar va a servir para seguir dando pasos adelante en protección social, en transición ecológica, en empleo decente y en libertades públicas. Pero, sobre todo, cada voto a sumar va a ser decisivo para evitar que la derecha y la extrema derecha nos hagan retroceder 40 años. El futuro del Partido Popular, lo hemos visto esta noche, está en manos de Vox. Feijó no va a ser presidente sin el apoyo de Abascal y lo vamos a ver muy pronto en la región de Murcia. El PSOE titubea. Felipe González ya les ha dicho que si quedan segundos estas elecciones tienen que apoyar al Partido Popular nunca más votar por un gobierno de izquierdas. El voto a sumar, por tanto, es decisivo, porque si sumar está fuerte en el país y en la región, volveremos a tener un gobierno de coalición progresista y el PSOE tendrá que volver a aceptarlo. Y aquí, además, en la región de Murcia, solo el voto a sumar puede quitar escaños a la derecha y a la ultraderecha. Solo el voto a sumar es el voto útil. Por tanto, yo les pido que sumen con nosotros por un país con más justicia social, con trabajo decente y también con libertades. ¡Gracias!